Hola colegas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde estaré realizando el plugin BOST de URSA DSP. Este es un procesador de dinámica que ofrece distorsión ultra baja, quiere decir que podemos comprimir al máximo y este no introducirá distorsión a la señal. Esta es la característica principal de este procesador. El tipo de compresión y limitación que realiza es compresión ascendente o también conocida como UBWAR. Ofrece procesamiento estéreo y modo mid-side. Y a pesar de que nos dice que ofrece una distorsión ultra baja, el desarrollador también nos agregó un circuito para agregar caracteres a la señal donde a través de ese procesamiento podemos agregar un poco de distorsión armónica. Eso es si lo deseamos. Si no lo deseamos, la compresión que realizará será ultra baja. No tendremos distorsión para nada. Bien, esta es pequeña introducción de BOST. Vamos a probar analizar el plugin a FL Studio. Muy bien, estoy aquí en FL Studio. Tengo el plugin BOST, el span, analizador span, y estaré generando una frecuencia sinusoidal de 1 kHz para esta prueba. No escucharemos obviamente la señal porque puede ser muy molesta para nuestros oídos. Tengo BOST con bypass y como podemos apreciar, aquí estaría generándose la señal sinusoidal de 1 kHz. Al sacarle bypass no hay ningún tipo de cambio porque no estoy realizando compresión. Tenemos este pequeño menú que nos dice los nombres y nos da una pequeña descripción de qué hace ese control aquí abajo. Podemos ocultarla. Dice Show Help para que aparezca. Este BOST es el control principal, el cual impulsará la compresión que deseamos. El parámetro Max Gain impulsará el nivel máximo hasta cuántos decibeles estaremos aumentando la compresión hacia arriba. Como pueden ver aquí abajo en este pequeño analizador, podemos apreciar que mientras más aplico BOST, este más se eleva hasta el nivel de señal. Si estaríamos escuchando, apreciaríamos cómo se eleva el nivel. Pero aquí visualmente lo podemos apreciar mientras yo aplico BOST, este va subiendo poco a poco. Luego tenemos el control deslizante Focus, que este nos permitirá decirle a BOST que se enfoque en los niveles de la señal que estén más silenciosos, más bajos, para que también los eleve. Por ejemplo, si los niveles más altos, los niveles PIC más altos están llegando, por así decirlo, a menos 6 dB, BOST ya dejará de aplicar más ganancia a esos niveles. Y al aplicar más Focus, tomará en cuenta los niveles que estén más abajo de nuestro nivel máximo que estemos señalando, para que los eleve. Estos tres controles serán los principales a través de los cuales nos estaremos moviendo para ajustar nuestra compresión. Y como pueden ver, si lo aplicamos al máximo, no hay nada de cambio, no hay distorsión aparente que introduzca el plugin. Y estos serían los controles principales, los cuales estaremos utilizando en todo momento. Y como pueden apreciar, no hay distorsión apreciable que se introduzca. Pero el parámetro que sí introduce distorsión es Drive, que al ajustarlo, como pueden apreciar en el spam, aparecen distorsiones, realces armónicos, de frecuencias armónicas para 1 kHz. Tendríamos un realce de 3 kHz, 5 kHz y 7 kHz para una frecuencia de 1 kHz. Este sería el realce que se produce con Drive, este circuito de carácter, donde tenemos distorsión armónica, como lo pueden apreciar. Y tenemos el otro modo, Punch Emphasis, donde este realza los transitorios más rápidos, las transientes más rápidas. Esto es más útil en baterías, bombo, cajas y ese tipo de señales. Como pueden ver, si aplicamos compresión, también se realzarán las frecuencias armónicas. Bueno, esta no es la única manera de añadir distorsión a la señal. Por ejemplo, aquí con Attack & Release de 2 milisegundos, podríamos introducir distorsión a la señal. Pero esta distorsión será solamente bajo los 250 Hz. Como pueden ver, tengo un Attack & Release de 2 milisegundos, súper rápido. Y no hay distorsión armónica que se esté introduciendo. Pero si yo cambio la frecuencia a 240 Hz, por ejemplo, como pueden ver, aparecen armónicos. Para esa frecuencia. Y esto es para cualquier frecuencia que esté bajo los 250 Hz. Esta introducirá armónicos, saturación. Esta es saturación que auditivamente será bastante percibible. Como pueden ver, en 250 Hz no hay nada de distorsión. Pero si pongo 240, creo que ahí comienza a aparecer distorsión a la señal. Sigo bajando. Ahí se aprecia distorsión, distorsión. Ahí saturación. Esto es distorsión realmente audible, percibible. Para la frecuencia de 100 Hz, tendríamos toda esta señal distorsionada. Como les decía, esto solo sucederá con Attack & Release súper rápido. Y eso es lo que sucede con las frecuencias en la distorsión con BOST. Pues ahora vamos a probar qué tal cómo procesa la señal. Vamos allá. Muy bien, tengo aquí BOST. Lo tengo insertado en mi pista de drums. Y iré jugando poco a poco para que percibamos cómo cambia la señal, cómo procesa la señal este playa. Lo tendré en Bypass. Y luego los quitaré. Y iré cambiando los parámetros para que apreciemos cómo trabaja BOST. Y iré jugando a BOST. Lo tendré jugando abajo. Como pueden apreciar, cuando yo subo step control Max Gain. este meter aquí en esta barra sube, cambia y ese es el nivel máximo que estará enfocado la compresión hasta esos decibeles estará introduciéndose la compresión y estará elevando la compresión si yo aplico el máximo no habrá más compresión y no subirá más el nivel a menos que siga subiendo más el control deslizante max gain ¡Gracias! 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 de ataque y release súper rápido, se introdujo esa distorsión a la cual me refería, esto puede ser, se puede utilizar de manera creativa, quizás para utilizarlo en un bajo y distorsionarlo así al máximo, puede ser muy interesante utilizarlo de esa forma, está increíble cómo funciona BOSS en los drones con el circuito de énfasis, de carácter de énfasis, podemos obtener bastante pegada y suena realmente transparente como se eleva la señal, es bastante increíble con el procesamiento que tiene BOSS en la señal, ahora voy a probarlo en la pista completa, en todas las pistas, en el master, para que apreciemos cómo trabaja en toda la señal, muy bien tengo BOSS insertado en el master y daré play a la pista e iré jugando poco a poco con los parámetros para que percibamos cómo trabaja BOSS en toda la señal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.